La semana pasada, miembros de Gana Perú vendieron balones de gas a 18 soles y anunciaron que en un eventual gobierno nacionalista, este sería el precio oficial de este producto. El dueño de la distribuidora que vendió los balones a representantes del partido político, Carlos Vilches, manifestó que él compra los balones a 29 soles y los revende a 33 soles con 50 céntimos. Nosotros recibimos el gas a 29.0145, en lo que recibimos. Nosotros en el local vendemos a 30 soles. Vilches afirmó también que la compra fue realizada hace dos semanas por uno de los hermanos del líder nacionalista. Es uno de sus hermanos, sí, sí. Uno de sus hermanos. No tengo el nombre ahorita, no me acuerdo, pero sí es uno de sus hermanos. Indicó que quien realizó la compra adquirió entre 50 y 100 balones por cuatro días, a un costo de 30 soles por cada balón, los que en un primer momento eran vendidos a 12 soles, pero que como el negocio no resultaba, empezaron a venderlos a 18 soles. Este, como se llama, conversaron con mi hermano y pidieron la compra de una cantidad de cilindros, casi diario, más o menos entre 50 o 100 balones, algo aproximadamente. Más o menos acordaron un precio de cerca de 30 soles, más o menos, por cada balón. Compraban los balones, pero directamente al público, parece que lo dejaban a 12 soles, 12 soles. Ese día, luego a la semana nuevamente comienzan a hablar y mencionan que no le había salido esa cuenta y que debían venderla a 18 soles. Vilches negó que la empresa PECSA haya hecho la venta directa de los balones. Además, recalcó que las compras hechas a su distribuidora también se realizan en otras en todo Lima y a distintas distribuidoras, como por ejemplo, Flamagas. Expertos. Que se puede bajar el precio del balón de gas, se puede, pero no al extremo de 12 soles. Hoy, un balón de 10 kilos cuesta en planta 21 soles, incluyendo IGB. Me parece injusto el nivel de precio que en este momento está en el país. Recordemos que si bien hay un promedio de 35 soles, el balón, 35 soles, a eso habría que agregarle el subsidio a través del fondo de estabilización, que es aproximadamente 9, 9 soles, 50. Lo que significa que estaríamos teniendo un balón cuyo precio real sería más de 44 soles. Como sabemos, llegar a 35 soles significa que son una diferencia alrededor de 14 soles, ¿no es cierto?, que estaría en la cadena de comercialización. Lógicamente, bastante elevada, porque está casi, casi al nivel del productor. Entonces, me parece que ahí hay una distorsión. En 2002, a todos los peruanos se nos impuso pagar 10% adicional sobre el total de nuestros recibos de energía eléctrica. Dinero que se usó para construir el gasoducto. El gobierno de Toledo, entonces, prometió que el balón costaría 15 soles. Nunca cumplió. Pero, ¿hasta cuánto puede descender su valor realmente? Bueno, todo es factible si es que alguien subsidia, pero el Estado no creo que tenga los fondos suficientes para poder subsidiar. O sea, el nivel de precio de 12 soles, estamos viendo el costo de producción, en este caso, al que lo hacen las refinerías, estaría 17 soles 80. Ojo, sin IGB. Pero a eso habría que agregar los famosos 9 soles adicionales que le da el fondo de estabilización. Entonces, estamos hablando ya de 26 soles 80. En el caso de Camisea, particularmente, sabemos de que no procesa petróleo. Que es el caso de la refinería, sí. Tiene que importar petróleo, tiene que procesar el petróleo. Camisea no procesa lo que hace. Me refiero en el campo, en el yacimiento de Camisea. La naturaleza, a través de millones de años, ¿no es cierto?, ha procesado como una especie de refinería al natural. Los empresarios coinciden en que es imposible fijar el precio del balón de gas a 12 soles. Y que el encarecimiento no es solo por la cadena de comercialización, sino también por la informalidad en el sector. De 18 mil distribuidores a escala nacional, solo 2 mil son formales. Que nosotros tenemos un contrato, ¿no?, que fija, se fija el precio del GLP a la paridad internacional, ¿no?, del producto del GLP. Esto significa, es como si nosotros importáramos el gas, ¿no?, del Golfo de México o de Estados Unidos. Con lo que eso significa el costo. Nosotros somos cuenca de acífera, ¿no?, y se debe fijar una renegociación con Plus Petrol, ¿no?, para fijar un precio local. El uso de gas licuado de petróleo envasado y de gas natural es complementario. Entre tanta polémica, lo cierto es que el segundo sistema es mucho más barato. Aproximadamente estoy pagando entre 16 y 18 soles mensuales por el consumo del gas. Y estamos muy contentos porque ha ayudado a nuestra economía de la casa. Tenemos dos artefactos eléctricos, la cocina gas y la terma, lo que ha permitido que el consumo de nuestra energía haya disminuido un montón y somos una familia de cinco miembros, ¿no? A pesar de las ventajas, no hay una política sostenida que lo impulse. Desde que Camisea empezó a operar hace ya siete años, solo se ha efectuado 43.000 conexiones domiciliarias de gas natural, cuando según los especialistas, estas deberían ser por lo menos 500.000. La masificación del uso de gas es hoy un proyecto abandonado y ninguno de los aspirantes a Palacio ha expresado propuestas al respecto. Seis congresistas que elija la próxima, no uno, como plantea el proyecto que están discutiendo. Eso hay que corregirlo. Por eso lo podemos conversar más ampliamente la próxima semana. No, el día martes, don Manuel, vamos a tener acá una mesa redonda y vamos pasando la voz también a los vecinos, sobre todo de San Juan de Lurigancho, vamos a tener una mesa redonda, vamos a hablar sobre San Juan de Lurigancho Provincia y uno de los invitados va a ser don Manuel Dan Mereguarrí y también van a haber otros invitados, porque creo que el tema de San Juan de Lurigancho Provincia merece escuchar a los actores de quienes promovieron una propuesta que data de hace muchos años. Y no se olviden, el gas a 26 soles, no lo quieren cobrar. El gas debe ser, balón, a 12 soles lo que tenemos que pagar y lo conseguiremos con el gobierno de Gana Perú. Tienen seis congresistas que elija la próxima, no uno, como plantea el proyecto que están discutiendo. Eso hay que corregirlo. Por eso lo podemos conversar más ampliamente la próxima semana. El día martes, don Manuel, vamos a tener acá una mesa redonda y vamos pasando la voz también a los vecinos, sobre todo de San Juan de Lurigancho, vamos a tener una mesa redonda, vamos a hablar sobre San Juan de Lurigancho Provincia y uno de los invitados va a ser don Manuel Dan Mereguarrí y también van a haber otros invitados, porque creo que el tema de San Juan de Lurigancho Provincia merece escuchar a los actores de quienes promovieron una propuesta que data de hace muchos años. Y no se olviden, el gas a 26 soles, no nos quieren cobrar. El gas debe ser, balón, a 12 soles lo que tenemos que pagar y lo conseguiremos con el gobierno de Gana Perú. Tienen seis congresistas que elija la próxima, no uno, como plantea el proyecto que están discutiendo. Eso hay que corregirlo. Por eso lo podemos conversar más ampliamente la próxima semana. El día martes, don Manuel, vamos a tener acá una mesa redonda y vamos pasando la voz también a los vecinos, sobre todo de San Juan de Lurigancho, vamos a tener una mesa redonda, vamos a hablar sobre San Juan de Lurigancho Provincia y uno de los invitados va a ser don Manuel Dan Mereguarrí y también van a haber otros invitados, porque creo que el tema de San Juan de Lurigancho Provincia merece escuchar a los actores de quienes promovieron una propuesta que data de hace muchos años. Y no se olviden, el gas a 26 soles, no nos quieren cobrar. El gas debe ser, balón, a 12 soles lo que tenemos que pagar y lo conseguiremos con el gobierno de Gana Perú. Vamos con Ollanta. La diferencia. El gas de camisea es un insumo energético de la más alta importancia que nos permitirá un mayor abastecimiento de fuentes internas y a la vez sustituirá el petróleo caro importado en las industrias y en las centrales eléctricas. Proponemos también una masificación del consumo de gas natural como en Colombia y Argentina para llevarlo a los hogares y a centenares de miles de automovilistas y taxistas que pagarán 50% menos que los precios actuales de la gasolina. Por ese motivo, es indispensable que se cumpla con la legislación vigente que establece claramente la obligatoriedad del abastecimiento del mercado interno. Así, la exportación del gas solo podrá llevarse a cabo una vez que se haya cumplido con esta condición lo que repercutirá favorablemente en la economía de la mayoría de la población peruana. Vamos con Ollanta. Honestidad para hacer la diferencia. Vamos con Ollanta. El gas de camisea es un insumo energético de la más alta importancia que nos permitirá un mayor abastecimiento de fuentes internas y a la vez sustituirá el petróleo caro importado en las industrias y en las centrales eléctricas. Proponemos también una masificación del consumo de gas natural como en Colombia y Argentina para llevarlo a los hogares y a centenares de miles de automovilistas y taxistas que pagarán 50% menos que los precios actuales de la gasolina. Por ese motivo, es indispensable que se cumpla con la legislación vigente que establece claramente la obligatoriedad del abastecimiento del mercado interno. Así, la exportación del gas solo podrá llevarse a cabo una vez que se haya cumplido con esta condición, lo que repercutirá favorablemente en la economía de la mayoría de la población peruana. Vamos con Ollanta. Honestidad para hacer la diferencia.